Aunque el tiempo quede en geridas, en mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré los días para sanarlas Te voy a amar hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final, hasta el final de mis días Juro que amaré, siempre te amaré hasta el final Te voy a amar hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Déjame, déjame intentar Conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, sí Y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca Nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Recuerdo bien Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía Vuelve en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Vivíamos alto Pero nuestras vidas De cara al mundo En franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre